La maquinaria electoral del PP de Almería ya está perfectamente engrasada de cara a los comicios en Andalucía del 19 de junio. Primera reunión del Comité de Campaña Provincial, encabezado por el alcalde de Ejido, Francisco Góngora. Los populares apostarán por defender la gestión de Juan Moreno al frente de la Junta, dar a conocer todo lo conseguido por el Gobierno del Cambio, alejándose de polémicas o debates estériles. Lo sabemos bien y precisamente por eso sabemos lo mucho que nos jugamos y no queremos volver atrás. No queremos un Gobierno de la Junta de Andalucía que siga orillando nuestra provincia, que siga marginándola, sino todo lo contrario. Queremos precisamente seguir apostando por una Andalucía que crea empleo, que tiene y que cuenta con más autónomas que nunca, que recibe más inversión extranjera que nunca, con ese esfuerzo inversor que era inimaginable. Hay muchas especulaciones sobre quién encabezará la lista popular en Almería, pero todavía habrá que esperar para conocer quién aparecerá en la misma. Previamente sabremos cuáles son las listas. Para la gente se anuncie en primer lugar quién va de número uno por cada provincia y luego anunciaremos ya la candidatura al completo. Yo calculo que en un par de semanas esa información ya se hará pública. Francisco Góngora ha hablado de una campaña en la calle, en las redes sociales, inmovilizando al partido y a sus cargos electos. Además pide no volver atrás y seguir apostando por el Partido Popular y el crecimiento de la región.